El programa internacional que recientemente ingresaron a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara disfrutaron del Welcome Picnic, evento social para dar la bienvenida a los jóvenes en su nueva vida estudiantil. Este evento tiene como objetivo también fomentar la convivencia entre los nuevos compañeros. La organización del Picnic estuvo a cargo de la Asociación de Estudiantes Norteamericanos, quienes prepararon todo un festín para recibir a sus nuevos miembros. En esta ocasión disfrutaron de comida italiana como lasaña y baguettes, además de ricos postres y bebidas. Los jóvenes no dudaron en formarse y deleitarse con el menú, mientras platicaban y aprovechaban cada momento para relajarse y convivir. Dentro de las actividades acudieron compañeros de semestres avanzados, quienes pusieron a la venta y en precios accesibles libros que podrán servirles durante su carrera, así como diversos objetos que les serán útiles en su estancia en la ciudad. El Welcome Picnic se llevó a cabo en las instalaciones deportivas del Instituto de Ciencias Biológicas de esta casa de estudios, el cual se prolongó unas horas más cumpliendo su objetivo, recibir a los nuevos estudiantes de medicina provenientes de Estados Unidos y Puerto Rico.